Buenas tardes a todos y a todas. Tengo que ser muy breve porque mi cuenta de YouTube no me permite vídeos de más de 10 minutos, así que estad muy atentos. Bueno, el objetivo de hoy es aclarar cómo vamos a trabajar y presentaros el tema 13. Entonces, aunque ya empezamos la tercera evaluación, seguimos fijados en el módulo 5. Es muy importante tener eso presente. Seguimos en el módulo 5. Y aunque vamos a empezar por el tema 13, entre tanto que se suben los materiales y os acostumbréis, pues conviene que vayáis haciendo las actividades del último tema que nos quedó por ver, que era la del barroco. Acordaos que no hicimos ni las actividades de refuerzo ni tampoco los scrum. Yo quisiera que empezárais vosotros ahora estos días terminando estos materiales. Pero ya está subida la unidad 13. Y antes de nada quiero deciros que en este módulo, al principio, fijaos aquí, debajo justo de Libretas de Clases, he abierto Libretas de Clases en Línea. Enseñanza Teblemática del tercer trimestre. Bueno, ahí vamos a ir y ahí vais a encontrar toda la información que yo os vaya dando, por ejemplo, como ya la clase de ayer la he subido. Y sobre esta clase voy a intentar insertar un comentario que será este vídeo. ¿De acuerdo? Bien, volvemos al módulo 5. Fijaos, en el tema 13 vais a encontrar distintos materiales, como siempre. A ver si lo encuentro. Bueno, vosotros solamente vais a ver los que están resaltados, eh. Justo debajo de elementos comunes del bloque 10, donde viene el mapa conceptual del tema. Y el primero elemento que vosotros encontráis sería el enlace que tenemos, los materiales de Mojea Crea, que nosotros realmente no las vemos porque yo los tengo, esto de aquí me refiero, yo los tengo resumidos en la unidad 13. Este segundo elemento es el libro que venimos trabajando desde el segundo trimestre, el trimestre anterior. Después encontráis un cuestionario sobre la argumentación, un scrum sobre la argumentación, y otro scrum que nos puede dar algún problema del tema 13 sobre el lenguaje periodístico. Bien, de todas maneras, todos estos materiales, tanto el cuestionario como los dos scrums, podréis acceder a ellos desde la unidad 13. Los vamos a ver ahora mismo. Bueno, pues una vez que ya he explicado esto, entramos en la unidad 13. Como todos los libros, tiene tres apartados, veis, tiene por un lado una cuestión metodológica, después tiene unos contenidos, y después tiene, pues las ciudades de apoyo. ¿Qué vamos a estudiar? Esos tres apartados que ahora nos toca estudiar, los textos argumentativos, después la prensa escrita, y después vamos a ver un repaso de ortografía, concretamente los signos de puntuación. Los materiales, como siempre, pues los de LUMOGEA, que está en la plataforma CREA, adaptados para nuestro curso, y pues las actividades de refuerzo que aparecen en la página tercera. Vamos a los contenidos. En la página de contenidos vais a encontrar primero el sumario, es decir, aquí están las preguntas que vamos a desarrollar en el bloque de contenido, y el resumen que está aquí. De todas maneras, en la página de LUMOGEA viene una presentación sobre los textos periodísticos y los subgéneros, y yo he creído conveniente hacer un enlace. Aquí, si entráis, veréis los subgéneros periodísticos. Lo que pasa es que este tema, yo creo que es anticipar contenido del tema siguiente, así que bueno, luego ya lo veremos más tranquilamente. Repito que lo único importante, al menos, sería el resumen, ¿de acuerdo? Si le damos, pues aparece como siempre, en formato PDF, pues el temario, que en realidad lo intento resumir siempre en 3 o 4 páginas. Son prácticamente los mismos contenidos de LUMOGEA, solo que quitando todas las distracciones que nos da la plataforma web. Bueno, vamos a ver, nos vamos directamente a la última parte, que serían las actividades de apoyo. Aquí hay que tener mucho cuidado, porque fijaos, al meter un audio que se corresponde con el listado de la actividad, de la ficha 3, para poder ver los solucionarios tenéis que darle a este cursor hasta el fondo. Aquí estarían los solucionarios de la ficha 1, de la ficha 2 y de la ficha 3. Pero conviene primero que la intentéis hacer vosotros por vuestra cuenta, ¿de acuerdo? La primera ficha se corresponde con la argumentación, la segunda ficha se corresponde con la prensa escrita, y la tercera ficha es la de ortografía, y en la que, en la última pregunta de un listado, para hacer el listado, pues pulsáis en el botón de play, y podéis pararlo cuando queráis, vais haciendo vuestro listado, y luego, pues, en la ficha de solución, encontraréis el listado para corregirlo. Mira, hemos incluido también un último apartado, que serían materiales complementarios, donde vais a encontrar varios cuestionarios, los que habíamos señalado antes. El cuestionario 1 no da ningún problema, está hecho con Moodle. El cuestionario Scrum tampoco da problema, está hecho con S-Learning. El problema se plantea con el cuestionario de argumentación, que ya tenía hecho yo de curso anterior y que es muy interesante, pero que necesita que abramos el navegador Chrome, y como está hecho con Moods, solo que una variante de Flash, tenemos que tener una versión, tenemos que estar instalada en nuestro ordenador, pues, el plugin de Flash. Al abrirlo por primera vez, nos puede dar algún problema. Yo voy a hacer, para que veáis, voy a intentar entrar aquí, ¿de acuerdo? En este. Si le doy aquí, y entro, pues, me aparecería la primera página de forma normal, sin ningún problema, y al entrar en la segunda página, al pulsar, por ejemplo, la respuesta, fijaos que tenemos un tiempo para responder a estas preguntas, pues, al... A ver, aquí voy a ir a la pregunta. Convencer al receptor, receptores, tal. Al darle aquí, pues, bueno, en este caso no se me ha abierto, porque ya lo tengo activado, pero se suele abrir una ventana que dice que tenéis que activar el plugin. Le daríais, y volvería a la página 1. Y a partir de ese momento no tendría ningún problema para hacerlo. De todas maneras, si veis que os agobia mucho esta actividad, pues, es una pena porque es muy interesante, pero tampoco considero que sea imprescindible para la calificación. Yo lo único que os digo es que, a la hora de ver la asistencia, y sobre todo el trabajo en clase, sobre todo voy a tener en cuenta el cuestionario 1 y 2, los dos primeros que he dicho que no dan problemas, y luego que cuando a la vuelta de vacaciones, pues, hombre, que yo quiero ver que tenéis hechas las fichas. Bueno, pues, muchas gracias por escucharme, y estar muy atentos a esta página, porque poco a poco iré subiendo las orientaciones que considero oportunas para cada curso. Es cuidaros mucho, y sobre todo, ya sabéis, no salgáis de la casa.